¿Qué tal Sandra? Bueno, empiezo deciéndote de que hace tan solo pocas horas elementos del departamento de la policía de aquí de la ciudad de San José caminaron estas aceras, entraron a varios establecimientos en el este de San José y hablaron con los residentes y también con los comerciantes, escuchándoles las quejas que los agobian. En esta calle en especial tenemos muchos problemas. Daniel se refiere a la calle East Santa Clara, donde los comerciantes y residentes dicen tener muchas quejas. Un poquito tal vez el área de la gente que pues vive en la calle. Y es que la indigencia se ha convertido en un dolor de cabeza en ese barrio del este de San José. El área que está llena de homeless y muchas veces es bastante difícil estar lidiando con ellos, pero es por eso que nosotros siempre recurrimos a la ayuda de los oficiales. Hoy elementos de la policía de San José llegaron para escuchar a los afectados y también para recorrer juntos las calles desde donde surgen las siguientes quejas. En la área aquí hay muchos carros que están haciendo sideshows, muchos tipos o personas que están aquí teniendo o quebrando o entrando los negocios. Las quejas también incluyen la prostitución, intentos de robo y conductores manejando a alta velocidad. A veces que personas en la noche que andan en drogas o andan en otras cosas que están aquí en esta área, aquí estamos para escuchar. Yo creo que si toda la comunidad trabaja junta podemos mantenerlo limpio. Nos decían que la unión hace la fuerza, pero la policía pide algo más. Yo y nuestros oficiales y la CIDA queremos que la comunidad tenga la confianza en la policía, en la confianza en mí y mis oficiales que aquí estamos para apoyarnos. Bueno, las autoridades dicen estar al tanto de lo que ocurre en esta comunidad. También le piden a los comerciantes y residentes denunciar cualquier incidente llamando al número de emergencia 911. O también pueden llamar al número 311 o visitar la página del Departamento de la Policía de San José. Se me reporta en vivo en San José, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.